1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindas! ¡Y uno, tres! ¡Vamos a contar! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Mambo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Tan soñando! ¡Tan divertido! ¡Vamos! ¡Bienvenido, buena tarde! ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a contar por última vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Bambo!